Bueno chicos, hoy llegó a mis manos un caso que realmente me dejó completamente impactada. Es tan el parecido que muchas personas no creen que sea él el que esté cantando, muchas personas creen que él está doblando. Dicen que Elio Beliz es la mera reencarnación de José José. Poco a poco va. Evidentemente ha escuchado muchísimo, pero muchísimo ha escuchado de José José porque fíjate que por momentos logra exactamente el mismo color de voz, la misma forma de colocación, el color de la voz que me llama poderosamente la atención. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro. Es completamente impresionante, chicos. Yo estoy súper impresionada, no me esperaba. Muchas personas me están diciendo, este chico está doblando, este chico está doblando. Yo diría que lo que tiene es un efecto, como es un efecto como usamos muchos, que es reverb, que es lo que le da como esa suavidad y ese brillo a la voz especial, pero luego lo escuché cantando completamente a capela, sin tanto efecto en la voz, y se escucha que el chico efectivamente sí canta, efectivamente tiene esta voz. Eres en mi vida, todo mi tesoro. Qué bonito. A veces regreso, borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te das cuenta, ¿no? Cómo va variando el tema de la colocación y lo lleva totalmente a la forma de cantar de José José. En algunas notas hace algún tipo de variación. Si tuviera que mejorar de repente el vibrato en algunas zonas, en algunos pasajes de su voz, pierde un poquito de regularidad. Hay otras notas sostenidas que lo clava rotundamente, lo hace muy bien. Supongo que es un chico que es autodidacta, supongo que le sale del corazón y se le da tremendamente bien. Abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Fíjate, aquí el sonido lo que ha hecho es bajar la laringe a mi almohada para que suene como más oscura la voz, como más dramática la voz, ¿no? Lo que hace es ampliar el tracto vocal para ese sonido como más de cúpula. No veo como tensión a la hora de cantar en ninguna de las partes de la cara. Yo lo encuentro, todo lo contrario, lo encuentro pues muy cómodo cantando aquí. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. ¿Ves? Vida. Un poquito de engolamiento. Él mismo para lograr ese sonido sabe que tiene que modificar la posición de la laringe, activar el tuan, cerrar un poquito para que sea como más engolado, abrir. Él sabe bien, aunque sea de manera autodidacta, sabe muy bien lo que tiene que hacer para lograr ese sonido muy parecido al sonido de José José. Por más que se busquen, por más que se escondan, tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro. Yo estoy impresionada, eh chicos, impresionada. Mira que hemos escuchado pues imitadores de José José, hay muchos imitadores de José José, pero la cadencia y la calidez. La calidez que tiene Elio al cantar por José José me pone los pelos de punta, por lo menos a mí no sé qué opinión tienen ustedes. Eres en mi vida, todo mi tesoro. Esta nota creo que no estaba en la original. Mi tesoro, no, no, lo hace hacia arriba, o sea, hay un cambio. A veces regreso borracho de angustias, lleno de besos y caricias, lustias. ¿Ves? En este caso, besos. La escala gradual, la escala descendente, tan gradual que tenía José José. En este caso, por ejemplo, Elio tendría que trabajar más. Entonces, comprendo que la gente lo encuentre tan parecido que piense que está doblando la voz. Ya lo saben, chicos, que es súper importante que si quieren que esta sección de Cantantes Desconocidos perdure en el canal, se suscriban, que es completamente gratuito. Y si les gusta el contenido, pues regalarme ese like. Por ejemplo, esta. Fíjate que al principio comienza con la lengua en el suelo de la boca, relajada, pero a medida que va ampliándola, baja la lengua y hace como más espacio. Baja la lengua, baja la laringe y hace como más espacio en el interior de la boca, ¿no? Y se ve perfectamente el movimiento por la postura de la cámara. Baja la lengua, baja la lengua, baja la lengua. ¿Ves? baja la lengua. es muy afinado aquí hay como una especie de combinación en laringe baja pero con muchísimo aire, mira acá tenemos un pedacito de una canción de Cristian Castro a ver, vamos a ver esto te das cuenta que aquí cambió la colocación totalmente porque él está intentando llevar la canción y la colocación pues de repente a la voz de Cristian Castro te juro que yo trataré de olvidarte si tú quieres mi amor para mí no me importa ni te quiero a morir sobre todas las cosas madre mía es un la de la cuarta octava cambia el sí cosas aquí lo que ha hecho es una mixed voice fíjate que no hay esfuerzo en esta nota está muy tranquilo cantando lo que a mí me gustaría que de Helio a no ser que se quiera dedicar a la imitación que eso ya es otra cosa pudiera encontrar su propio estilo vocal porque tiene muy buena base vocal que no se parezca a nadie ni a Cristian, ni a José José ni a David Bisbal porque creo que tiene una base espectacular solo que necesita pues ser encaminado sé que lo están ayudando en este momento y que va a grabar en estudio es un chico que tiene una voz maravillosa y que desde el canal le deseamos lo mejor del mundo entero ya lo pueden ir a ver a sus redes sociales es Helio Vélez Pérez Romero lo pueden encontrar en Facebook lo pueden encontrar en TikTok lo pueden encontrar en Instagram ya lo sabes si te gustan las técnicas y reacciones si te gusta esta sección en el canal suscríbete que es completamente gratuito y no te olvides de regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchísimas más personas un beso enorme desde Barcelona y hasta el próximo episodio ¡Muah!